Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que esta era no es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Pero los dos sabemos que verán y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio temor Donde fue ahí no esperado la paré Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiaba la usa y no se asume No se pepe, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, dóname Si esa te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el muerto Por calumni, echamos la última copa y alejo y hacer salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba La vi punkasa nervosa Sonrisita nerviosa, entre besos et cartas Sirobai un teanca je enaltaba Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Sonrisita nerviosa